Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Hoy les quiero hablar de la infección por virus del herpes. Es una infección que sale a nivel tanto labial como genital y se atribuye a defensas bajas, como si fuera algo espontáneo. La realidad es que es una infección que se transmite por saliva y también por contacto sexual. Es decir, es una infección de transmisión sexual. Antes se creía que había un solo tipo de virus del herpes que infectaba la boca y los labios, sobre todo las comisuras, y otro tipo que afectaba a nivel genital. Pero en realidad hoy en día, tanto los ambos tipos existentes de virus, que son el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, están presentes tanto a nivel labial como a nivel genital. Se transmite por contacto sexual entre genitales y por contacto boca a boca, por saliva o por boca genitales. Es importante destacar que este virus no se transmite por asientos de inodoro, por ropas de cama, ni por toallas, por el uso de toallas en conjunto. Pero cuando hay vesículas activas es cuando es más transmisible. Por lo tanto, hay que tener precaución del uso de cubiertos, de tomar mate, de cuidarse en todos esos aspectos que pueden implicar la transmisión de saliva. Y ni hablar del uso de preservativo adicional o la abstinencia de contacto sexual mientras la infección está activa. Una vez que las vesículas desaparecen, el virus no remite, queda latente en el cuerpo, y ahí sí cuando las defensas bajan es cuando vuelve a expresarse. Pero no quita que nos hayamos liberado de la infección, es algo que va a convivir con nosotros. Por lo tanto, si tuviste alguna manifestación de virus de herpes simple, que generalmente se da no solo por las vesículas, sino también por dolor local, puede dar fiebre, puede dar síntomas similares a un resfrío, consulta para empezar a recibir el tratamiento y asesorarte de cómo poder prevenir su transmisión, ya sea a otras personas o a tu pareja sexual.